¡Oh, oh, oh, oh! Me la debías, es verdad, me la debías. Ella sí me podía amanecer la cola en su stream, pero es que soy una serpiente muy fea, men. Solo la carita y todo de hermosa Muchas gracias Dicen Hola linda, hola, ¿cómo estás? Eres la más bella y eso que hiciste directo tan temprano Yo les había un directo tempranito O sea, yo les había dicho que quería hacer un stream larguito Super good, thank you for asking O sea, yo les había dicho que quería hacer un stream temprano Y es parte también que Mírame al huevo Ay no, no se ven tan feo No, están perros O sea, imagínaselas con un outfit Chido, perrovski, perros fly Están muy cool, no sé Me gustan, solo que creo que Si me quedan un poco grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Con doble d! ¡Cuál! ¡Quítate el latito! No, mándamela otra vez. Mi amor, ya voy. Pa' que te invité, amor, ya te invité. Rápido, rápido. ¿Ya? Sí, ya las invité. No me sale, seguro que me estás invitando a mí. Sí, mi amor, la princesa. ¿A poquito ya? Yo quiero ser el raspallelo. Yo quería ser el puto gato, pero... Tú eres el muerto. Sí, sí, sí.